Mi amor Mi amor, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? La dormí, la dormí Bien, buenísimo ¿Y por qué tenés acá? ¿Por qué estás así angustiada? ¿Por qué estás angustiada? Mi amor ¿Qué? Hay que sacar el espejo ese que hay del pasillo Te lo pido por favor No me pasé Me viene el reflejo ¿Quién soy? La mujer más linda del mundo ¿Quién soy? Ay, yo no soy, no, no sabés Y el peor error del mundo Me puse así de coté Me miré como que tengo otro bebé todavía No, eso es normal Se está acomodando todo, mi amor Yo me quiero morir ¿Quién? ¿Quién fuiste mamá? Pero, pero, estoy inmunda Es más linda que nunca Ay, vos estás, vos porque estás regio Porque estás marcado que antes Qué bronca Pero yo no, yo no Yo me doy cuenta, mi amor ¿Qué te da cuenta? Me voy por la calle ¿Sabes que las miras te remiran? Obvio, y después miran hacia el lado Bajan, me ven a mí Y te juro, las veo Hacen que esto es re obvio Re grande para que yo me dé cuenta ¿Y qué hago con semejante amor? No, no pasa eso Vos te estás haciendo la cabeza Sí, repasa eso No pasa eso Dicen, qué diosa Eso es lo que dicen ¿Qué haces con esto? Estoy deprimida, mi amor Viejo loco Callate, estoy deprimida Estoy deprimida No te deprimas, mi amor Sos la más linda del mundo O sea, es normal esto que te pasa Dicen depresión postparto O sea, ya ¿Sabés qué se siente así? Pero vos estás más linda que nunca Aparte es lo más lindo que le puede pasar a una mujer Ser mamá Tenés que estar feliz Mirá que son tus hijas Dale, come un poquito Come Ah, seas guacho Seas guacho Te estoy diciendo que Estoy Es una boya Y me querés dar de comer, por favor Te quiero dar de comer porque tenés que alimentarte No, 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 no De verdad no quiero, no quiero Bueno, comé ensaladita entonces nada más Comá, te saco el pollo Déjalo, yo lo que voy Ahí va ¿Por qué no pediste una pizza? Por ejemplo ¿Se querés que me levante? ¿Por qué no pediste una pizza? Es porque estoy obesa Porque estoy redonda Entonces me querés dar ensaladita ¿Lechuguita? ¿Te das cuenta que tengo razón? Bueno, ¿qué querés? Se me es sincero, se me es franco ¿Querés que pida pizza? No te quiero contradecir No quiero pizza Tampoco quiero esto Voy a picar un poco de lechuga Mi amor, algo que es importante para mí Quiero cambiar de tema Pues si no Vale, tranquila Algo que es importante Escuchame Yo no quiero que todo el mundo toque a las mechis De verdad Ni tu hermano Ni la inmunda de Eva Porque es gente con una energía realmente horrible Bueno, está bien, ok Preocupate Nadie va a tocar a las mechis Está bien, por favor Es importante eso para mí Sí, sí, sí Dale Queda tranquilito Ahora comé Espacio Más espacio No tengo nada de hambre, mi amor Igual Voy a picar un poco Y después anda al baño Que te preparé una sorpresa Pues si no